No sé por dónde empezar Solo quiero que vuelvas Que sin ti mi corazón se morirá Please no me dejes Dime qué debo hacer para poder volver a estar como antes Sé que nuestra relación está en el endgame Y por eso please no me dejes Dime qué debo hacer para poder volver a estar como antes Sé que nuestra relación está en el endgame Ando viviendo en confusión Desde el momento en que me dijiste que te confesaron que le gustabas a uno de tu salón Y mucho más cuando me dijiste que te gustaba aquel cabrón Que según solo era tu amigo traté de pasarlo por alto Porque según tú querías arreglar todo esto Pero qué ingenuo No sé si era amor o dependencia Lo que evitaba que termináramos Lo que sí sabía Era que si te ibas sufriría demasiado Pero tan solo mírame aquí ando bendigando El amor que antes me dabas y ahora se lo dagas a él Sé que hice las cosas bien pero tú no lo supiste ver Sé que fui muy güey por no querer ver la realidad Y como un pendejete te decía no me sueltes No entiendo cómo entrar en esta fase Tenías mi contraseña de fase Mi coro lo entregué como kamikaze Ahora ando broken como case Pude soportar solito esa fase No quisiste escuchar ninguna de mis frases Te quise tanto y eso tú no lo sabes El calma llega tarde pero espero que lo soportes Tú en serio me interesabas Me emocionaba cuando me hablabas Te veía se me caían las babas Me dio ansiedad por ver cómo acababa Lo que bebimos fue una pasada Estar jugando toda la madrugada No sé si fue nuestro amor sin parada Arriesgué todo y me he quedado sin nada Y solo estoy Y solo ahora voy Me siento astro voy Y ahora no sabes ni quién soy Pero tan solo mírame aquí ando bendigando El amor que antes me dabas Y ahora en celo das a él Sé que hice las cosas bien Pero tú no lo supiste ver Sé que fui muy güey Por no querer ver la realidad Y como un pendejete Ya te decía no me sueltes Yeah Please no me dejes Dime qué debo de hacer para poder volver a estar como antes Sé que nuestra relación está en el endgame Y por eso Solo estoy Solo ahora voy Me siento astro voy Y ahora no sabes ni quién soy Oye, no te confundas Si saqué este tema fue porque me mamó como quedó Los creí cuando todo esto apenas estaba llegando a su final ¿Doleó? Claro que sí Pero poco a poco lo he superado D-blazer y Batestar Yeah El antihéroe y la estrella mala Una vez más juntos Symbiotic Music Yeah